Todo el mundo puede vivir de otra forma su vida Solo hay que aprender a mirar lo que está por venir Animarse a brillar con las luces que hay y creer en historias de amor Todo el mundo debe decir puedo hacerlo mejor Todo el mundo puede cambiar y cerrar las heridas Lo que es necesario olvidar y dejarlo partir Decidirse a volar, a reír, a llorar y mirar un poco alrededor Todo el mundo debe decir puedo hacerlo mejor Todo el mundo puede salir a buscar su camino Para no esperar que la suerte nos venga a buscar Y aunque cueste creer es preciso aprender Y escuchar cuando habla el corazón Todo el mundo debe decir puedo hacerlo mejor Y aunque cueste creer es preciso aprender y escuchar Cuando habla el corazón Todo el mundo debe decir puedo hacerlo mejor Todo el mundo puede vivir de otra forma su vida Solo hay que aprender a mirar lo que está por venir Y además de brillar con las luces que hay y creer en historias de amor Todo el mundo debe decir puedo hacerlo mejor Todo el mundo debe decir puedo hacerlo mejor Todo el mundo debe decir Puedo hacerlo mejor Puedo hacerlo mejor